No, aquí no nos han presentado ninguna denuncia. Nosotros estamos en la espera, obviamente estamos afinando, porque eventualmente son delitos de acción pública. Ya vamos a ver ahí si hay perjuicio patrimonial de personas, porque indiscutiblemente aquí lo que va a generar la situación es cuando, si es cierto que existe esta nube, esta pirámide, y la pirámide se cae, alguien va a salir perjudicado. Y a partir de ahí se va a generar toda la situación en la que el Ministerio Público va a tener que investigar para poder determinar cuáles hechos constituyen delitos y cuáles no. Así de contundente fue el fiscal adjunto de Pérez Teledón, Edgar Ramírez, quien precisó que hasta la fecha no se tiene ninguna denuncia por estafas en las conocidas nubes, que son estructuras financieras donde participan muchas personas. A través de Facebook y principalmente en WhatsApp se forman esos esquemas piramidales de inversión, por lo que se tiene muy pendiente el asunto. Estamos atentos y ya estamos en la dinámica, no solamente aquí en Pérez Teledón, sino en otros cantones del país. He escuchado que en Buenos Aires hay algo. En Buenos Aires tenemos una situación, lo mismo está ocurriendo en Cartago aparentemente, y ahí, porque este asunto usted sabe que el ser humano es así, ¿verdad? Somos ambiciosos, somos ambiciosos por naturaleza, entonces una situación de inversión que lo pueden ver como un rédito, ganarse un dinero más rápido y seguro, en principio, hace que la gente pues mueva. La Fiscalía se mantiene muy atenta en estos temas.